¡Vamos! Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado Yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré Yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré Yo jamás niño adorado calentarte con mi aliento